Música Hola, bienvenidos a la K-Ludica Hoy seguimos con los especiales DS Ya vimos el de juegos de expansiones Vimos el de juegos con, digamos, del futuro Y hoy toca hablar de los juegos medios Más que medios, dentro de aquellos grupos Que te pueden interesar los juegos No llegan a ser los favoritos Porque de estos grupos, en juegos medios De euros medios, podemos englobar Juegos de características entre 45 o 60 minutos Que habrá alguno de 1 hora y media o 2 Y que una dificultad media Tirando entre 2 y 3 Pero no es el caso, en este caso vamos a Casi que euros medios, vamos a hablar de euros Que rozan el favoritismo Pero no lo tienen Pues esta es la K-Ludica, empezamos El primer juego que vamos a ver es el Chocolate Factory De los autores Damston y Gilbert Que hicieron el elección Y Damston está entre los elegidos Porque hizo el pionero de su juego de un euro elegante Que se juega rápido y que salió en el pasado con bastante éxito Esto es un juego de chocolate factory De 1 a 4 jugadores De 45 a 90 minutos A partir de 10 años de puntos de acción Mecánica y Pick and Deliver Estamos al principio del siglo XX Los empresarios y chocolateros experimentaron Nuevas formas de crear y comerciar chocolate Entonces tenemos que ampliar el mercado Y nosotros nos han asignado como jefes de fabricación de chocolate Y eso que no tenemos ni idea Pues lo que vamos a hacer es directamente crear chocolate Si os veis en las imágenes Vemos como entra por los ojos tanto visual Como digamos mecánicamente Porque o visualmente y manualmente Tocándolo porque lo que vamos a ver es una fábrica La fábrica tiene dos partes Una fábrica de gestión Y una parte de cinta transportadora Que es física Se van a mover los chocolates hasta que caen Pues en esa parte de física Vamos a tener que gestionar Habrá tres empujos Seguiremos colocando los cacaos Y por adyacencia Tendremos que ir variando Y completando pedidos Un juego que por la pinta promete Pero supongo que al final Que será mucho ruido y pocas novedades Vamos con uno de los autores favoritos portugueses No es la cerda Son Senteiro y Soledades Son los autores del Madeira Que acaban de sacar un kit de estate Que lo han petado Segunda edición Aún tiene más mérito También son los autores del Panamax Y del Nipom Pues este juego se llama La Estanza Salió así un poco escondido Lo va a sacar maldito Y no se sabe mucho de él Sacó Rado Pero Rado no se tiene en cuenta Porque todo es Wonderful Y Marvelous Es decir No puede sacar ningún espíritu crítico de él Pues es un juego de 2 a 4 jugadores De cual es 60 a 90 A partir de 10 años Y una derecha de 3 Ahora habrá área de movimiento Y set de conjuntos Lo que nos promete el juego Sea un juego de ritmo rápido En los que los jugadores asumen El papel de mecenas De las artes Patrocinando a los creadores Más brillantes De la época del Renacimiento Si estamos en Renacimiento Va a variar Ahora se encargarán De las mejores obras Y al final de la partida Será el jugador Que tenga más riqueza E influencia Que gane Pues lo que vamos a hacer En nuestro turno Es mover el patrón Por las diferentes salas Para reclutar los personajes Que sirvan mejor Que sirvan mejor para nuestros intereses Aumentará la fuerza De las diferentes acciones Según los personajes Que escojamos Y en el momento Que los escojamos Y así realizaremos Las acciones Según donde vayan a terminar Convencionaremos a los mejores artistas Descubriremos la luz De las artes Invertiremos Nuevos descubrimientos Etc 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 Que se hacía en aquellos tiempos Y de grandes autores Vamos a otro grandísimo autor Que es el Fister Este tiene uno Que se llama Expedition a Newdale De uno a cuatro jugadores De 90 minutos A partir de hace años Y es una Digamos una versión Quero decir Cuento Del Oh My Goods Es Es una adaptación Del exitoso juego En la que Los jugadores Compiten En los diferentes Capítulos A través de Lo que sería El reino de Longside La historia De Expedition to Newdale Empieza cinco años Después del Oh My Goods En el escape Escapes de Canyon Brook Pues ahora Lo que necesitas No necesitas más Precuaria Ni siquiera saber De qué va el mundo Puedes empezar de cero Como si tuvieras Ni siquiera subieras Donde que eres Oh My Goods Y cada capítulo Que son Me parece Ocho capítulos Va a durar 90 minutos Así que tienes Para 12 horas de juego Aparte Las puedes entremezclar Jugar una Jugar otra Son totalmente rejugables Cada uno tiene Un tablero personal Van una especie de Todos empiezan Con una mina de carbón Con construcción Y cinco cartas de mano Y dependiendo Del capítulo que estés Pues pueden jugar Un lado de tablero O otro Podemos poner Uno diferente Y ir desarrollando Y cada partida O cada juego Tiene cinco fases Y de ahí Es un mundo Como vaya la cosa Este estuvo a punto De meterlo en los favoritos Pero al final Le di un poquito Para atrás Porque al fin y al cabo Es una colocación De losetas Con técnicas antiguas Mecánicas antiguas Pues vamos a hablar De Glemore 2 Crónicas Es de Kramer Es de Kramer Que parece ser Que se le da mejor A los Political Games Que los Euros Éxito rotundo En el Watergate Y para el 2020 Tiene uno Hecho para compas Que es de la Berma Que tiene una pintaza tremenda Y pues sacará uno Sobre la guerra palestina Con los Israelis Que también tiene Otra pintaza tremenda Pues esta es una edición Que sacó en Quintestarte También con bastante éxito De la segunda edición De Glemore Que estamos hablando Es un juego De 2 a 4 jugadores De 90 a 120 minutos A partir de 12 años Y una adolescencia De 3,50 Hay dados Es por colación Es la secuela de Glemore Como dijimos Y cada jugador Representa a un líder De un clan escocés De principios del siglo O más bien De la edad media Hasta el siglo XIX Tendremos que expandir Nuestro territorio Y conseguir la mayor cantidad De riqueza Para ello Tendremos que Crear pasto Para nuestro gabanado Cultivar cebada Para nuestro whisky Vendernos productos A diversos mercados Y tener control De puntos de referencia Especiales Ya sean lagos Castillos Etcétera El Chronicles Se juega igual A 4 rondas Que el Glemore normal Y sigue las mismas Digamos Esencia del Glemore Utiliza el Time Track En el que el último jugador En la posición De turno Puede gastar Espacios de tiempo Y con ello Puede ejecutarla Y una vez que ejecute la acción Todos los que estén Alrededor de esa loseta Se van a activar Y producen una producción De recursos Puntos de movimiento Puntos de victoria Etcétera ¿Qué diferencias hay O qué hay especial? Pues el Glemore Chronicles Va a hacer Va a obtener Fichas más grandes Va a tener Más materiales Va a tener Nuevas instrucciones Aparte Hay unos pequeños Ajustes del juego En la que Intentaremos Que el juego Puede controlar El final del juego Y equilibrio Entre las distintas Losetas Se dice O dicen Que hay un tercio De sistemas Conocidos En el Glemore Un tercio De mecanismos nuevos Y un tercio De modificaciones Que le hicieron Al Glemore Y aparte Tiene el apellido De crónicas Eso quiere decir Que van a traer Ocho expansiones Al juego base Que cada una De ellas Va a tener Una nueva mecánica A medida Que vamos Añadiéndola Podemos ir Variando Las mecánicas Que va Introduciendo Con esa nueva Veloceta Y aparte Trae Una persona Destacada Escocesa Que va a Variar La estrategia Desde el principio De la partida Y tendrá habilidades Especiales Y va a dar Punto de victoria Pues este Es el Glemore 2 Que no sé Todavía Porque no lo puse Entre los Favoritos El siguiente Ya lo tengo Reservado Espero que me Llega a finales De octubre Se llama Iris Gauge Es uno De los tres Títulos Que presentó Vision Games En 2014 En ESM Es un juego De 3 a 5 Jugadores De 60 minutos A partir de 12 años Y una dureza De 2.54 El autor Es Tom Russell Y tiene Subasta Rutas Construcción de rutas Y acciones Pues Capstone Decidió Llegar a un acuerdo Con Vision Games Y de vez en cuando Sacarán un juego De ellos Pues Vision Games Lleva de 2007 Sacando este tipo De juegos Son juegos De Ferrer Con cubitos Y que Así el del estilo American Railways O Chicago Express Pues aquí lo que podemos hacer Lo típico Podemos subastar Una de las compañías Podemos construir Una pista Actualizar una ciudad Después lo debiendo Se puede hacer Según las ciudades Que tengas En las conexiones Que tengas Puede durar Más o menos partidas Según como estén Las compañías Etcétera Es un juego interesante De sorduración corta Que suele gustarme Bastante Y vamos a hablar De Mafia Vamos a hablar De Cranio Games Que saca la versión De cartas Del Lorenzo 2 El Magnífico Se llama Maestros del Renacimiento Es un juego De 1 a 4 De 30 a 45 minutos A partir de 14 años Y 2 de dureza Los autores Que llevaron Esta versión De cartas De Lorenzo Se llaman Simone Lucchiani Y Mesture Mangoni Que ya concedieron Los dos En el Newton Pues lo que van a hacer Es una gran construcción De motores Que crea la atmósfera De Lorenzo 2 El Magnífico Con unas reglas Simples Y duración limitada En vez de irnos A 1 hora y media Vamos a ir a la mitad 45 minutos Lo que vamos a hacer En nuestro turno Vamos a ir a coger una carta Después podemos Jugar una carta O tomar recursos Del mercado Los recursos del mercado Los vas a acumular En el tuyo Y el resto es Hacer caso A lo que nos decían Los encargados Después tendremos Algún tipo de track Para aumentar el FE Otro track Para aumentar la militar Y básicamente Es el resumen De construcción de motores Que tenemos En el Lorenzo 2 Pero en versión cartas Vamos por el siguiente El siguiente es Una segunda parte Aunque no tiene que ver Nada con la primera Simplemente sigue la historia Del Champions of Midgard Que es el Ravers of Midgard El Champions Es un juego Que gusta bastante Además curiosamente El Champions Lo saca Va a sacar este año Más que Alca El Ravers Lo va a sacar este año Arrakis Cosas del mercado El Ravers Es un juego De 2 a 4 jugadores De 75 a 90 minutos 3 de dureza Y a partir de 10 años Pues es un juego De colocación De un solo trabajador Con elementos De colocación De sets Habrá combate Con dados Y construcción De motores En el universo Del Champions of Midgard Como dijimos Pues en el Champions Lo que hacíamos Era convertirte En Har Tenías que luchar Contra Trolls Contra Dawg Contra monstruos épicos Que atacaban Tu humilde morada Y ahora toca Con el Ravers Ir a la ofensiva Atacar a ellos Tienes que ir A atacar a las deas cercanas Buscando sus riquezas Tendremos que asaltar Castillos bien fortificados Y luchar contra Hombres y monstruos De alta mar Y tendremos que Tener una tripulación Cargada Y aparte llevar alimentos Para esa tripulación Para que sean felices En el viaje Y aparte tendremos La posibilidad De contratar O conseguir Herreros de élite Que son los Ravers Estos Ravers Actúan de tres maneras Diferentes Pueden convertirse En líderes De tu nave Y entonces Da una modificación Única También se puede usar Para que Consiga más guerreros Para la causa Y llevar esos guerreros Al límite de la lucha Y la tercera Puede ser Para usar A tripulación Para especializarse Lo que da un bono A la tripulación Durante esa batalla A mi el Champions Me gusta bastante Pues este también Le dará una oportunidad Cuando salga El siguiente Que vamos a ver Es el Alubaris Un juego de 1 a 5 jugadores De 45 a 120 minutos De 10 años A partir de 10 años Es de Tony Boydler El autor del Gears of London Un juego normalito Aunque lo quisieran vender Como la panacea Y el Esnodonia Y este lo que nos va a ofrecer Es un Esnodonia En la India Este lo va a sacar Gen X Confirmado Y Dajerle Es una ciudad Y municipio Del estado indio De Bengala Occidental Se encuentra en el Amalaya Menor Y destaca Por su industria del té Y por las espectaculares Vistas del Kachinyunga Que es la tercera Montaña más grande Del mundo Pues en la parte También Lógicamente Habrá una vía de ferrocarril Que une las ciudades importantes Con Dajerling 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 Comenzó la explotación Del té Gracias a los británicos En 1841 Con una variante De una té china También estableció Viveros de té Y jardín de té De Alubari Que fue inaugurado Por la compañía De té Kursenog Y Dajerling En 1856 ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer Cultivar cosechas Ayudar a la construcción Del ferrocarril Y del Himalaya Desde la ciudad De Sininyuri Hasta la cumbre del Kuh Seguirán las mismas Pautas Del Snowdonia Iremos construyendo Iremos construyendo Y construyendo recursos Y con un efecto especial Que es el té chai Que se le va a dar Superpoderes Como si fueran Las espinacas Del Popeye Y con ello Conseguiremos Bonus y habilidades Para nuestros trabajadores El juego es de Por si El Rodonia Es un juego muy bonito Me ha sacado Una versión de luz Más bonita todavía Y esperemos que No solo aporte Lo mismo que el Rodonia Sino que dé Un vuelta de tuerca Un poquito más difícil Y un poquito más Profundo Para que el juego Sea más completo Este lo saca Ediciones Primigenio Sale por aquí Que es Tarte Lopetó Es del autor Del Para mí sobre el lado De arquitectos Ya sé que le gusta Mucha gente A mí no me gusta tanto ¿Qué le voy a hacer? Es un juego que se llama Circadians De 1 a 4 jugadores De 60 a 90 minutos A partir de 12 años 3.55 Es un colocación de dados Set coleteo Colocación de trabajadores Poderes variables El autor se llama McDonald Pues lo que dice Que estamos muy lejos De nuestra casa A galaxias de nuestra casa Cuando descubren Un antiguo cuerpo celestial Es un planeta Que se llama RIR En el que Hay vida Inteligente Y que no se Diferencia mucho Del nuestro Algunos construyeron Reinos debajo De lo que serían Los mares verdes Y otros Los construyeron En llanuras Y desiertos Allí también Habrá científicos Habrá inventores Granjeros Comerciantes Y luchadores Y luchadores Al principio Estaba un poquito Tensa la relación Pero a medida Que iban pasando Los tiempos Se fueron haciendo Más cordiales Las relaciones Los que explotan Se llaman circadianos Es decir Los que estaban A años luz Se llaman circadianos De ahí el nombre Del juego Y lo que tendrían Que es mantener La paz Para ello Tienen que tener Cumplir las Normas De ese terreno De ese planeta Y cumplir También las tradiciones Tendrán que llegar Negociaciones Con los tres clanes Tienen que ganar Su favor Tienen que Coger muestras Orgánicas Para mandar Al planeta Etcétera Pues esto Lo que haremos Es coger Nuestros dados De coliquidados Y irá realizando Distintas acciones En el juego Para conseguir Comercio Agricultura Construcción Y conseguir Que sea El Digamos El circadiano Más importante Y con más puntos De victoria A final de la partida Es un juego Que Viendo de la escuela Nueva Zelandia Quizás sea El que más me interesa Por la dureza Y por El sistema De juego Que van a plantear Y pasamos De un juego De ediciones primigenio A otro juego De ediciones primigenio Este se llama Paladins of West Kingdom Es un juego Continuación De los Y los mismos autores Que el arquitectos Es un juego De 1 a 4 jugadores De 90 a 100 minutos A partir de 12 años Y durece de 3.36 Un juego De colocación De trabajadores Construcción de estructuras Y gestión de mano Aquí dice Que estamos En un momento Turbulento De la Francia Occidental Alrededor del 900 después de Cristo A pesar de los esfuerzos De desarrollar De la ciudad Los pueblos De la periferia Están un poquito Digamos Aburridos De que Los estén Siempre atacando Por un lado Los arrocenos Y por otro lado Los vikingos Que les roban Toda su riqueza Los tienen Más que aburridos Y aparte Los babilonios Que vienen Desde Grecia De Turquía Pues también Empiezan a hacer De las suyas Entonces ¿Qué hacemos? Como hombres Mujeres Nobles Los jugadores Deben reunir Trabajadores De la ciudad Para defenderse De los enemigos Construir Fortificaciones Y defender Toda la fe De la tierra Pero El rey No era tonto Y ha empleado Sus mejores caballeros Para ayudar A nuestros Ciudadanos Esos son Los paladines Pues en ello Lo que tenemos Que es Obtener punto de victoria Y esos puntos de victoria Se obtienen Construyendo Puestos Avanzados Fortificaciones Pagando a los monjes Y enfrentándose A los enemigos En cada ronda Pediremos La ayuda De un paladín Y que este Reunida de trabajadores Para llevar A cabo Las tareas A medida que el juego avanza Los jugadores Aumentarán Lentamente Su fe Y esa fuerza E influencia Es un juego Que sigue La saga De los West Kingdom Y a ver Como le sale Este viene De Portugal De la lectura Pitágoras Se llama Seis castillos Uno a cuatro jugadores De 30 a 60 minutos A partir de ocho años Dos veinticinco Dereces Un colocación De los setas Y nos cuenta Que estamos En el siglo XII Y empieza La reconquista Seguimos con la reconquista Del territorio Se forman Pequeños reinos En la península Ibérica Que continúan Lanchando Durante los siglos Siguientes Hasta los finales Del siglo XV En occidente Bordeando la acción Atlántico Nace un nuevo país Que se llama Portugal Los primeros reyes Fueron los que invirtieron Sus esfuerzos Y escasos recursos Para la expansión De su territorio Desde Oporto Que sería El reino de Galicia Hasta el sur Llegando casi Al Gabre Se construyeron castillos Y se otorgaron Un poder A los pueblos Que estaban cercanos Para poder explotarlos Y aparte defenderse Pues vamos a centrarnos En un espacio Un condado especial Que se llama Italia Nova Donde hubo una línea De seis castillos Que se formó Para la defensa Del país Y mantener A la estancia El reino de León Esa línea Permitió El crecimiento De la región Desde la época De la presencia romana Que ya estaba ahí Había dejado huella Hasta lo que sería Interior de la península ¿Por qué pongo Este juego aquí? Porque los autores Se llaman Costa y Rola Son los del Jinxi Y los que van a sacar Por Watsuguin El kit start Del Imperial Century Así que son palabras mayores Y pasamos De estos tíos serios A un juego Muy gracioso Que lo probé En las grecas Que se llama First Contact Si alguien quiere Una variante Del código secreto En tema cachondo Pues tenemos este juego Es un juego Del ruso Kursad Dinov Que se lo sacó El año pasado Y como gustó Una editorial Ha puesto pasta Para sacarlo Para que todo el mundo La conozca Es un juego De fiesta excepcional De diversión De un party Donde los antiguos Ejercicios Imaginaros Intentan Superar La barrera y el diama Con los aliens Pues lo que hacemos En cada turno Los aliens Van a poner un símbolo Pues esos símbolos Los egipcios Tendrán que suponer Lo que es Tendrán una lista De palabras Pues tendrán que suponer Que eso son Las palabras Que él nos está transmitiendo Habrá una lucha Entre saber Si va a ganar El alien O alguno De los egipcios Si es una risa Auténtica Intentamos hacer Digamos Es un juego De asociación Deducción Donde Aparte Vamos a añadir La diversión Es un juego Que yo os recomiendo Y este que voy a hablaros Me da mal espina No sé por qué Será porque le cogí manía Por las ilustraciones Que parecen Sosas O por el formato De duración O por el autor Un poco de todo Es decir Son de esos que te transmiten Mal rollo Al final Meten la pata Porque debe ser un jugadazo Pues este Vamos a hablar Del Sierra West Es un juego De 1 a 4 De 40 a 60 minutos A partir de 14 años De un CD3 Es el del autor Del Merchers Cops Que aquí ya hablamos Y del Coloma Un juego que estará a punto De llegar El Coloma Son de las editoriales Me parece que rusas Que son del Race to Nobility Y el Robin Hood Juegos que están bien Pero le falta pulir Por ejemplo Race to Nobility Es bucle Es un juego de bucle Y aburrido Pues este es un juego De colocación de acciones Construcción de mazo Edificios Gestión de mano Colocación de trabajadores Y set collection Aquí nos cuenta Que estamos en 1840 A finales de esa década Y los pioneros Se dirigen al oeste En busca de riqueza Y oportunidades Muchas de esos valientes Viajaron en carreta Sobre la cordillera De Sierra Nevada En la que pronto Se convertiría En el estado Dorado de California Pues el Sierra West Seremos un líder De expedición Que debe guiar A un grupo de pioneros Rudos y listos Para buscar Una estrategia Ganadora En este juego La gracia de este Sierra West Es que viene Con cuatro juegos de cartas Y piezas especiales Para las cuales Se pueden combinar Con los componentes Básicos Para crear Un juego Modo único Es decir Tenemos un juego base Y después Tenemos cuatro modos De forma independiente Cada uno de esos modos Constituye Una Digamos Constituyamos Un mazo Como si fuera La montaña De cartas De cartas De cartas De cartas De cartas De cartas Y cada uno De ellos Es totalmente Diferente De temática De forma De puntual De victoria Es decir Todos son giros Interesantes Los modos Se llaman Eplehill Fiebre del oro Barcos y banjos Y forajidos Y puestos avanzados Como dije Seguro que es un juegazo Terra Mara Es el siguiente No se sabe mucho De este juego Justo lo anunciaron Cuando se acabó Esen Cuando ya había pasado Tres meses Estamos en febrero Marzo Entonces ya la gente Se emocionó Víamos escuela italiana Víamos Terra Mara Y tampoco se sabe mucho más Es un juego Que todos Los creadores italianos Deben estar en él Porque está Brasini Gillian Quitora Un montón de ellos Es un juego Dos a cuatro jugadores De 120 minutos A partir de 12 años Y una dureza de 3-13 A medida que iba pasando el tiempo La dureza pasó de 4 Hasta 3-13 Mejor quedará en 2-50 Tiene tablero muscular Jugadores variables Poderes Poderes variables Y colocación de trabajadores Aquí nos cuenta Que Terra Mara Es un nombre De las aldeas fundadas Alrededor del año 1500 a.C. En lo que sería A finales de la edad del bronce En la norte de Italia La gente vivía Viajaba Comerciaba En la cordillera de los Alpes Y el río Pob Las principales ocupaciones De esta gente Era la caza La agricultura Y la metalurgia Ya no había De aquellas internet Fundiendo herramientas De bronce Como cabezas de hacha En moldes de piedra Las casas Fueron fundadas Sobre pilotes A lo estilo Castros gallegos Lo que significa Cada casa Es construida Sobre suelo Sostenida Por estacas de madera Aquí utilizamos La piedra Pues que haríamos En Terra Mara Seremos un jefe De clan Que debe dirigir Una de estas aldeas Tendremos que desarrollar Nuestro clan Explorar tier Cultivar Lo de siempre Pero Sin todavía saber Como van a ser Las mecánicas generales Y como va a pintar El juego Y este No lo voy a poner Pero se acaba de anunciar De poco Que iba a salir en S No tenía dudas Porque yo hablé Con la propia Tienda de americana Que es la que sacó La versión más moderna De este juego Dijeron que No sabían Si iba a entrar Juegos a ese Que había editorías Españolas Que estaban Diziendo este juego Pero todavía No habían decidido Si tener socios Fuera del mercado Americano Que ya avisarían Pues el juego Se llama Q.E. El que Que es un juego Del Gavin Birman Que ya hacía Que es el autor Original Y hacía más Tiene su propia editoría Que se llama Cubical Games Cubico Games Y este Durante su tiempo libre Sus vacaciones Iba recibiendo Pedidos de su juego Porque se dedica A diseñar juegos Va a recibir Pedidos de juego Cuando llega al máximo En sus vacaciones Se dedica a hacerlos Pues este es un juego 3 a 5 jugadores 45 minutos A partir de 8 años Y duración de 1 a 8 1 a 80 Es un juego típico De sus económicos Duración cortita Que se lo jugara A todo el mundo Que se lo gustara A todo el mundo Aquí lo que nos cuenta Que la crisis financiera Ha ocurrido Estamos en un desastre Económico mundial Y empresas Demasiado grandes 16 empresas Demasiado grandes Para fracasar Han reventado Y entonces los países Necesitan protegerlas Como siempre Si os suena esta historia En vez de sacarlas Para que los controvividores Sigan viviendo bien Pues los amiguitos Pues lo que van a decir Es arruinar el país Lo que van a hacer Es sacar moneda En moneda Imprimir papel Lo que haga falta Hasta que Se solucionen Los problemas Pues QE Viene a ser Como una traducción De flexibilización Cuantitativa Y lo crearemos Nosotros Digamos De banco central Las compañías Van a tener Distintos puntos de valores Y el sistema Es muy fácil El jugador Que tiene Para poner El nombre De una compañía Él va a poner De forma secreta Un valor De esa compañía Y el resto Van a poner Lo que quieran Con la gracia De que podemos Poner la cantidad Que nos gana Porque podemos Gastar el dinero Que nos da la gana Pues al final Iremos haciendo La puntuación De las 16 compañías Utilizaremos Nuestros bolis Y al final Será una puntuación final Teniendo en cuenta Que aquel jugador Que haya gastado Más dinero Queda eliminado El juego La versión antigua Admitía hasta 4 jugadores La versión moderna Admite hasta 5 jugadores Es un juego Que si le podéis Darle una oportunidad No lo dudéis Pues ya hemos visto 15, 15 Puede ser 15, 16, 14 Da igual Muchos juegos De esos tipos Prometedores Que no llegan Van a ser apuntar Necesito comprarlos Pero están a punto De ello Pues esta es la calúdica Donde los prometedores De verdad ¡Gracias!